Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo estaba mirando el palmarés de anteriores premios que mostró Álvaro y pensaba, la posibilidad de que esto que estamos viendo son dos para la gente que está acá. Una buena que es que si llegaron a mí, estamos sacando del bombo 16 la bolilla, así que me parece que hay esperanzas para mucha gente que está ahí sentada de candidatearse. La mala es que, geométricamente, cabía una sola foto más ahí en el cuadro. Y aunque están todos vivos los que recibieron los premios, no sé si con esto están, si no les complica después el PowerPoint poner nueve. Pero yo tenía... Roberto Bonaboglia es otro articulador, como decía Juan Pablo, un consignatario, cuñado mío. Y el otro día me decía, bueno, mirá, yo me estoy organizando, me quedo en salto el día anterior y después voy al beneficio tuyo. Y con ese humor que yo digo que es un humor mayor, es un género de humor mayor, el que yo le llamo humor de consignatario. Y es verdad porque en campaña adentro, lo único, homenaje y beneficio es lo mismo. Así que agradezco el beneficio que me hicieron. Y en particular quiero agradecerle a Virginia Beretta, porque en estos tiempos que no siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, a veces hay otro gran hombre, tenemos en este caso sí la norma y no la excepción de Virginia. Y considero que con Álvaro, además de colegas agrónomos, somos colegas de fiolos o gigolos que le hemos sacado a nuestras parejas todo lo que tenían para dar. Y finalmente, en esta introducción, decirles que la verdadera razón de que yo esté aquí, que Álvaro no lo quiso decir, es que igual que los LGTB, los trans, los afrodescendientes, los discapacitados, este año le pusieron una cuota para gente de derecha, Álvaro, y tiene que cumplir con el primer... Así que veremos pasar por acá gente mucho más rara de la que ha habido hasta ahora. Y la gente me dice, ¿cómo vas a decir de derecha que es un horror? Y la verdad que todos estos años, yo les cuento, miren que yo soy liberal, que yo lo que quiero es la gente puesta de pie, consumiendo mucho, de que tengo una indiferencia con ustedes, de que el método para generar riqueza es la gente cumpliendo sus sueños. Y cuando termino toda esa aplicación, me dicen, sí, claro, sos de derecha. Entonces he decidido facilitarle la vida a los demás y dejar de hacer un gato con explicaciones que es lo que hacía el LUTIE. Y bueno, yo cuando pensaba, ¿qué voy a...? Porque se supone que la persona que están poniendo acá adelante es alguien que motiva, que de alguna manera deja alguna cosa para imitar. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para que esto no sea un embole? Las posibilidades son enormes porque uno hablando más o menos de uno es difícilmente divertido. Entonces, yo no tengo, ¿viste? En esas charlas motivacionales que tienen los congresos, que al final siempre tenés alguien que no tiene nada que ver, pero te motiva porque es una hazaña de vida, ¿viste? Entonces traen a una persona de 60 centímetros entre 4, que no tiene piernas ni brazos y ganó el lanzamiento de jabalina en la última Olimpíada. No soy de eso, no me caí en los Andes. Así que yo tengo, como en aquella película de Dan Sabler... Perdón, perdón, perdón. Pasaste por la Facultad de Economía. Sí, sí. Es bastante. Pero es largo de explicar. Así que digo, bueno, ¿qué es lo que yo tengo en medio de único? De que todos los problemas que tuve en mi vida me los generé yo mismo. Soy el autor de todas mis complicaciones, en general por hablar de más y por, bueno, no hacer caso. Si hay un hilo conductor en mi vida es no haber hecho demasiado caso sobre lo que estaba previsto y lo que era convencional. Así que yo quisiera contarles un poco en clave personal, es decir, mi transcurso por la ganadería y un poco mi historia, y pienso hacerlo con algunas imágenes y básicamente en base a anécdotas. Trataremos de... No voy a mostrar ninguna gráfica, así que si queda algo de esa forma del relato, me sentiré cumplido. ¿Cómo es? Adelante. Y entonces, para entender mi historia, es bastante importante que sepan mis DEPs, mis datos de progenie, de dónde vienen, y van a empezar a entender un poco de mi vida, viendo un poquito los líos que hacia atrás y los secretos que hacia atrás guardaba mi familia. Ese señor se llama Arturo González Vidar, nació en 1894, hermano de 10 hijos, hijo de Sabino González, venido de Asturias, que compró 3 hectáreas en Paso de la Lucía, en Fraile Muerto, y puso una pulpería. Los 10 hermanos, este era uno de los más chicos, se criaron allí, yendo a la escuela, a la maestra yendo a la pulpería, y él fue quien, siendo uno de los más chicos, y los padres preocupados porque llevaban varios hermanos ya muertos en la guerra de 1904, quisieron que no estuviera cerca del cordobés mi abuelo Arturo por esos tiempos, y él en ese momento, en 1914, se funda la Facultad de Agronomía, y él pidió su herencia, la décima parte de los bienes de su familia, y con eso se fue a Montevideo en una pensión de Sallago, y empezó con su padrino, Eduardo Acevedo, a plantar los árboles que hoy vemos en la facultad, y a ser el primer graduado en 1917 de ingeniero agrónomo. Con los años después, un ingeniero agrónomo titulado universitario, en aquellos años sobresalía mucho, fue 20 años diputado, ministro de ganadería del gobierno de la mesa, le fue muy bien, y le compró a todos sus hermanos de nuevo aquel campo de Pazalucía en Faile Muerto. Así que de ahí me viene un par de mensajes. La agronomía, y que a veces perder, momentáneamente perder, puede al largo plazo no cierre una pérdida, sino tener esa revancha de volver a tener todo lo que renunciaste por un riesgo. El primer gran arriesgado de mis ramas es este abuelo. Pero él, se imaginan que la vida de un político se casó con... Se casó con mi abuela, Matilde Casaraz, que simplemente era una esposa que cuidaba su casa, porque en aquel tiempo la mujer era como el gato para las casas. Y entonces, su vida fue la de la señora de un político bastante tormentosa, político que terminó fundiendo el campo de ella y que terminó muriendo muy pobre, así eran los políticos antes, y una vida complicada desde el punto de vista familiar que terminó en un divorcio. Un divorcio en 1935, algo muy rupturista, por lo cual la tercera marca que tengo yo es lo políticamente incorrecto en esa materia también. Lo divertido de esta historia es que después que mi abuelo se casó de vuelta, tuvo hijos, se divorció de vuelta. Allá por los 80 años él tenía la pensión de ministro y bueno, veía que no le quedaban muchos años, en realidad fue un clavo porque vivió como 100, pero le quiso dejar cuando se muriera a mi abuela esa pensión. Y entonces, cuando ambos tenían 80 años, se volvieron a casar y yo fui al casamiento. Por lo cual yo desafío a toda la audiencia de acá quién fue al casamiento de sus abuelos. A todos, todos en casa se casaban en familia, mis abuelos con mis abuelas, pero ir al casamiento es algo realmente diferente. En 1931 se produce lo que Luis Alberto Herrera llamó el pacto del Chinchulín. Las elecciones de 1930 para el Partido Nacional habían sido muy malas, miren desde cuánto tiempo venimos perdiendo, y en el 30, el partido llegó dividido, por supuesto, a la elección, y Capistegui dejaba el cargo. Y se produce entre los blancos un quiebre porque los blancos independientes habían negociado con el gobierno la participación proporcional a los votos de los entes autónomos. Lucha que consiguieron, pero que a cambio, según Luis Alberto Herrera, habían respetado no seguir peleando contra el colegiado que José Valliordón y se había instaurado unos años antes. Eso enojó mucho a Herrera y le llamó pacto del Chinchulín, porque dijo que por unas achuras se tiran arriba de la parrilla y conceden las cosas más importantes de nuestra lucha. ¿Por qué les cuento esto? Porque era tan grande el odio entre los herreristas y los blancos independientes que mi padre, que está ahí, es el segundo de la izquierda, y mi madre, que es la primera de la izquierda, se casaron, pero mi madre, hija de mi abuelo, blanco independiente, y mi padre, hijo de mi otro abuelo, herrerista. Y eso determinó que el casamiento le costara a mi padre que lo echaran de la casa y que el casamiento se hiciera en el seminario con las puertas cerradas y que mi otro abuelo entrara por el costado cuando mi madre estaba saliendo a darle un beso. Y fue de esa manera de vuelta, un casamiento en condiciones totalmente incorrectas políticamente. Y el que está al lado es don Héctor Piqué con su esposa Matilde Helguera y fue quien le dio el asilo a mi padre y a mi madre en la estancia del monumento para poderse casar e irse a trabajar a algún lado. De manera que como van viendo, los distintos episodios que marcaron mis antecesores hacían esperar de mí una persona que se complicara la vida completamente cada muy pocos días. Y ahí nací yo, una promesa que por el modo que me vestían, obviamente el libro de cabecera de mi casa era el de Simone de Beauvoir que decía que varón o mujer no se nace, se hace. Pero a mí, rápidamente, yo era muy inteligente, rápidamente me di cuenta de que como trans me iba a morir de hambre y por lo tanto seguí el camino más convencional. Ahí sí traté de ser bastante ortodoxo. Después, la escuela, el colegio de San Juan Bautista. Ese no soy yo, ese es mi hermano Juan Carlos, el mayor. Y por qué, para mí es el símbolo de mi periodo escolar. Y es porque mi padre, que era un vocacional por la academia, en verano se pasaba en una estancia en La Valleja cazando cotorras, palomas, con un perro que lo acompañaba y terminó contrayendo un quiste didáctico a los 18 años. En ese momento se lo diagnosticaron como una tuberculosis. Y la tuberculosis, en esos años, era antes de la penicilina, se trataba con comida. Es decir, que te despertaban cada dos horas de noche y te daban candial de huevo para fortalecerte y combatirlo. Mi padre terminó salvando su vida porque el médico se murió. Cuando se murió el médico, lo atendió otro médico que le dijo que tú lo que tenés es un quiste didáctico. Y bueno, a partir de ahí fue un calvario de operaciones complejas, algunas sin anestesia. Y por lo tanto a mi padre le había quedado una enorme exigencia sobre nosotros en materia de estudio. Él perdió cinco años y terminó entregándose, no recibiéndose, pero le juró a la vida que nosotros lo íbamos a hacer. Hoy los cinco son profesionales, pero era una presión compleja. Y entonces mi hermano, él cuando iba a la Sagrada Familia, cuando estaba en esta lucha, yo a las jóvenes les quiero contar de que la distribución de premios, porque así se llamaba la distribución de premios, se hacía en el Solís y la transmitía a Radio Carve. Entonces, el que salía primero era la mejor cabeza, gran campeón Hereford, mejor lote, y el que salía segundo, y no había problemas de traumar el que salía 41, 42, porque no había demasiado reparo en hacérselo saber. Te voy a pedir un vaso de agua, si podés, Álvaro. Entonces, ¿qué pasaba? Mi hermano era, durante todo su pasaje, porque era bautista el mejor de la clase, y terminó siendo medalla de oro. Y eso para mí constituyó una tortura, porque yo andaba en el tercer, cuarto lugar. Y para mi padre, con los métodos pedagógicos que usaba, él se basaba en el dicho, a golpe se aprende, dijo el turco, y tiró el hijo contra la pared. De modo que fue una... Mi hermano era el Barcelona y yo era huracán de paso de la arena para mi padre. Como mostraba Álvaro, vieron que los ciegos desarrollan el oído de la manera increíble, el tacto, todo lo demás. Y yo que no tenía recursos naturales estéticos demasiado buenos de origen, enseguida me di cuenta que yo tenía que tener otras condiciones, así que me puse a tocar la guitarra, a dibujar, a ser inteligente, a hacer todo lo demás que la belleza física no compensaba, digamos. Yo no era como Juan Pablo Gutiérrez, que le... un chasquido de dedos y tenía las mujeres más lindas al lado, para mí era el camino de Santiago, llegar a conquistar una chica aproximadamente bonita. Y entonces ahí desarrollé esa defensa. ¿Qué dio sus resultados? Porque cuando llegué a preparatorio, en aquella época era preparatorio, en Juan 23, y ese era mi grupo, me novié con la más linda y la más inteligente del grupo, que es la que está abajo a la derecha, está Daniel Torres ahí, la fila del medio, el tercero a la izquierda, y el Gaucho Díaz, en el medio, con aquel Lomaso que tenía. Y bueno, y con Lucía Piaggio, que es profesional, tuvimos tres de mis hijos, y como se dice, ¿cuándo conociste a tu mujer? ¿Cuándo me divorcié? Y en este caso, ella fue un valor, tanto como cuando nos conocimos, como cuando nos separamos, y eso yo se lo agradezco. Después Facultad de Aeronomía, ahí está Daniel Torres de vuelta, y ahí ven, cuando yo estoy con algún amigo viejo, y me dice, ¿qué haces flaco? Y el que está mirando, que recién me conoce, piensa que está mal de la cabeza el apodo, pero sí, yo era muy flaco, ahora estoy con la anorexia mucho más controlada. La facultad para mí fue pasar como por un tubo, fue la dictadura, así que me dediqué a estudiar, y fui un buen estudiante. Después me tocó ser seguido de largo en la facultad, y fui profesor en la EMAC durante 10 años, y bueno, fueron unos años realmente inolvidables. Como decía hoy Álvaro, hicimos muchos proyectos de investigación, pero tomamos mucho más vino de los proyectos que hicimos, no hubo una correlación tan importante entre las dos cosas. Y así mi vida académica que yo pensaba que era, yo estaba absolutamente convencido que iba a morir siendo profesor de la facultad, así que yo no tenía ningún plan, y por lo tanto fui de los primeros en embarcarme al posgrado en Brasil, que recién contaba Álvaro, donde tenía, fue una buena experiencia, gente de todos los países, donde yo me traje una conclusión que no me la olvidaré nunca, cuando escuché, ahí hay gente peruana, guatemaltecos, nicaragüenses, algún argentino, y ahí me di cuenta que los argentinos son mis hermanos, porque el humor caribeño es absolutamente un crimen de lesa humanidad. sin embargo, bueno, termina, esa historia termina, y me paso a ser agrónomo, asesor de empresas, y en ellas, en ellas, la vida de los agrónomos, ¿no? Ahí no es, no es precisamente yo, son mis compañeros de Grupo CREA, que integro yo, que mi socio integra otro, y de los que estamos muy orgullosos de integrar, pero digamos, como no te podés llevar el trabajo a domicilio, las vicisitudes de los caminos son importantes, y eso te queda como recuerdo. Pero yo, de esa etapa, como una, que me había vuelto realmente el agrónomo de los cajetillas. Casi todos tenían un perro labrador chocolate y a Pablo Carrasco de asesor, eso era lo que estaba bien hacer. Y ese fue un grupo que me enseñó por un lado, pero por otro, realmente, es que en esa vida de asesor, terminé asesorando sobre una barra importante de Sarandí de Gín, el cuente Castro Fierro, el Amarillo Holanda, Arturito Chenique, todos revoliadores de ganado, otro, es peor que ser consignatario en el prestigio popular. De facultad casi salíamos con, señalándolos como el enemigo y la verdad que la capacidad que tuvieran, que tenían de entender el negocio, a mí me formateó todos los discos de mi computadora y me generó los mejores conocimientos para manejar la empresa que tengo. Así que, a los revoliadores, un agradecimiento muy especial. Se terminó en el año 2002 con la aftosa. El productor que tenía aftosa era un cliente de mi señora y lo llamó llorando diciendo que había dado positivo en su tambo. y ese evento que atravesamos a mí me dejó sin trabajo, totalmente sin trabajo y lo primero que la gente suprime son los gastos que menos consistencia parecen tener y en general los que vendemos servicios así nos sucede. por lo tanto esa fue una de las etapas peores de mi vida y las alternativas era volver a las ocho horas o buscar otro camino y ahí conocí a dos personas que me cambiaron la vida. La primera Ana tiene era cuando nosotros yo fui profesor de ella y debo desmentir todas las insulaciones que se les están pasando por la cabeza. Nos volvimos a encontrar en el año 94 y se había convertido en una técnica brillante completamente adaptada al negocio y como yo sabía lo que le habíamos enseñado me pareció un milagro. eso me enamoró completamente. Es la persona esa persona me puso una cuota de optimismo en mi vida increíble y es la persona más optimista que yo conozco. Fuimos a ver Titanic y yo salí buscando el teléfono de Casa Bajones y Ana estaba muy contenta porque no se había muerto ahogado se había muerto de frío. Más allá de su alcurnia y sus apellidos con zorra tiene una fineza que la hace capaz de amueblar Versalles o organizar una cena en el Palacio de Báquica. Eso de a poco lo he ido observando y ahora estoy fino como garaje de bicicleta. Y la otra persona que me cambió la vida fue mi socio Gustavo Basso padrino de mi hija menor que yo cuando andaba ahí como asesor en realidad él no se debe ni acordar o si se acuerda nunca hablamos del tema pero yo lo conocí una vez que él vive en Florida que alguien me llevó con él porque tenía un proyecto en el local de ferias que está sobre la ruta 56 ahí enseguida del cuartel saliendo de Florida quería hacer un encierre de terneras a Corral para venderlas como terneras bolita en Punta del Este año 92 93 dije este tiene la misma enfermedad y por lo tanto debe ser un socio de oro y con él sin él hubiera sido absolutamente imposible esta historia que les estoy contando y sobre todo lo que ha sido la empresa Conexión Ganadera que en pocos que en pocos claves se los cuento digamos el contrato de capitalización es un contrato que existió toda la vida pero que generaba un problema una de las partes ponía la plata y la otra tomaba todas las decisiones y tenían que ser socios era imposible volver masivo ese contrato si hacíamos eso entonces el primero que nos dio una idea fue Horacito Mailos aquel que yo asesoraba y me dijo mira mi padre tenía ciclo completo en Florida tu padre le mete 100 kilos a cada novillo por año y tiene todos los costos que seguramente sean 95 y la verdad eso es un ciclo completo estirado y yo te ofrezco me mandas yo te pago 5 kilos por mes así que vas a ganar 60 kilos por año y el costo cero y bueno a esa idea el primero que convencí era mi padre imagínense como se los conté la hazaña que fue eso y mi padre fue dejando el ciclo completo y tercerizando con ese contrato de 5 kilos esos engordes así que Conexión Ganadera en ese momento no lo sabíamos nace el 16 de septiembre de 1999 cuando salen los camiones de la casa de mi padre a una productora de Ana y ese es el lote 1 de la empresa Gustavo enseguida vio en ese momento teníamos una demanda importante porque estábamos en plena depresión financiera la soja no había llegado así que había mucho lugar para poner ganado y así fuimos creciendo y bueno y en determinado momento la soja nos sacó a esos clientes y nos llevó a tener que cambiar el rumbo y empezamos a arrendar campos para alojar los animales que compraban los inversores que cada vez eran más grandes el proyecto Conexión Ganadera llevó hoy este año cumple 20 años tuvo 10 años en los que Gustavo y yo nos mirábamos la cara digamos el volumen era ridículo y esos seguramente fueron los 10 años más largos en cuanto a bancar una decisión yo no tenía trabajo estaba porfiando con este sueño y mis padres me iban ayudando de modo tal fue la ayuda que cuando yo pude hacer pie y poder este y poder vivir de ese sueño mi padre fallece y en el reparto yo debía todo lo que me tocaba a mí como herencia es decir que esa apuesta de 10 años se llevó igual que con mi abuelo el derecho a heredar esa tierra y que después salió bien y eso me parece que puede ser parte de un mensaje digamos la la ganadería que nos tocó hacer es muy rara porque una hectárea propia y no tengo una vaca propia fíjense lo inteligente que soy lo único que tengo es una 4x4 es decir lo único políticamente incorrecto es tener una 4x4 y yo es lo único que tengo entonces es una ganadería que no permite inversiones son campos ajenos y que tomamos la decisión de que estos fueran negocios que no podían fallar yo no podía desvengar carne como dicen los contadores generar cosas que no venda porque la renta la pago todos los años por lo tanto cada animal que circula en el campo tiene que estar ganando ese mes 10, 12 dólares en las cuentas nuestras que tenemos y así entonces el camino era utilizar la vaca el ternero de que nace hasta que la vaca se embarca gorda tiene periodos muy contrastantes en el agregado de valor y ahí pasa desde que se preña hasta que pare está estacionada nueve meses ahí no produce valor con eso no pagás renta con esos nueve meses entonces nos obligó a tener solamente los animales en sus periodos en los que generaban valor para que así pudiéramos vender todos los años y pagar esas rentas y esos intereses de los animales y el camino era ese del lado productivo y el camino del lado de los costos era al más bajo costo en base a gran escala y por lo tanto es la manera que producimos los más baratos de todos nuestro grupo crea y una gran escala que nos baja ese costo también aprendimos con esto el valor de la liquidez es decir nosotros estamos ayudados porque los inversores al poner dinero nos han eliminado entre las decisiones las necesidades de vender mal o ese tipo de cosas que cuestan fortunas mucho mayores que lo que esos productores cuando toman ganado nuestro pagan como intereses el valor de la liquidez es un valor inestimable que en esta asociación con inversores se da de manera interesante tuvimos al medio una aventura que no salió bien que fue tratar de llevar el sistema a Texas así que arrendamos un rancho nos compramos un sombrero y unas botas de esas de Texas pero bueno fue interesante la propuesta pero no prosperó porque los predios increíblemente son muy chicos la ganadería es muy extensiva a pesar de lo que imaginemos en su fase de cría y era muy difícil crecer en base a productores que tienen el campo como un hobby y no como un emprendimiento así que no todas salieron bien lo que sí nos pasó fue que y en eso Gustavo ha sido una gran compañía nosotros decidimos ir a vender la carne como les decía recién Álvaro pero para salir a ofrecer carne al mundo teníamos claro de que siendo los frigoríficos las únicas vías de salida de las carnes teníamos que ser importantes para un frigorífico para luego recién ofrecer al mundo nuestras carnes el que piense que que tiene animales un camión excepcional y que puede seguirlo hasta el final se va a topar con que esas industrias con estos pequeños negocios no se no se complican y por lo tanto antes de que vender carnes nos hicimos importantes remitiendo mucho ganado a esos frigoríficos y haciéndonos entonces más mimados de lo que el resto en el 2004 fuimos con Ana por primera vez obviamente que el comentario es pero vos te crees que si fuera negocio no lo hubieran hecho otros ese es bastante uruguayo también cuando en los momentos que no que no hacíamos negocio de carne Ana compraba bastantes cosas como se ve ahí y bueno y allá nos encontramos con un mundo este que no conocíamos obviamente pero que que cuando yo llegué dije pa esto que traigo yo era vaquillona ¿no? especial riquísima la que se carnea en la yerra ¿no? ese era nuestro bicho este pero cuando llegué allá parecía que que ellos carneaban dinosaurios era una era la grasa parecía un salchichón este y yo y como aquel cuento de ¿no? de andan descalzos que buena noticia que mala noticia me pasaba lo mismo y a mí me la empresa que contratamos de marketing que nos desarrolló me hizo una anécdota para hacerme entender por qué teníamos una gran oportunidad y me dijo mira hay una bodega en California que es famosísima por la calidad de sus vinos y que en un año faltando tres días para la vendimia le cayó una tormenta le cosechó prácticamente las uvas que se cayeron al lado había un pueblito y el pueblito se organizó y vinieron de asientos levantaron la cosecha del piso y salió todo el peor vino de la historia de esa bodega pero el que se vendió más caro en toda su historia porque le decía lo que importa es que vos vas a vender una historia y con eso nos convenció allí empezamos con los costos de aprendizaje esta es una historia de errores y de costos de aprender totalmente primero el packing porque ellos venden carne en modo joyería después ahí está el nuestro después organizaron una distribución porque aquello que yo pensaba que voy a llegar al puerto y alguien me va a venir a levantar las cajas y las va a vender no funcionó así entonces seguimos instalándonos allá y nuestras pequeñas unidades de transporte refrigerado parecían ridículas al lado de lo que era aquel mundo de consumo con los camiones llenos de carne maravilloso de Estados Unidos pero bueno seguíamos confiando de que lo que teníamos era único y que en eso a mí cuando un cliente me dice esta carne es chiquita le falta grasa yo le digo mire que si lo que tú estás buscando es carne de fillot bien grande y bien engrasada usted está en el mejor país del mundo porque estás en Estados Unidos le vas a explicar cómo se hace carne de fillot entonces realmente toda la energía está puesta en la diferencia así a veces parece imposible pero con una cajita y yendo a visitar los distribuidores o los posibles clientes íbamos en este caso un trader ellos te van a recibir siempre y eso siempre nos llamó la atención la oficina de allá en el lado del fondo están los ejecutivos de la empresa y acá una cocina vulgar y corriente y apenas llegás este te abren las cajas que llevaste en la conservadora la ponen a cocinar y llaman a todos los empleados este a que vengan a probarla es decir que son gente que no pasas por dos o tres secretarias antes de llegar sino que están realmente metidos en cada caja que tienen después empezamos a ir a las exposiciones este todo muy caserito ¿no? con nuestras cajitas en una camioneta alquilada bajando por la escalera la la parrillita esa que pesaba como dos mil kilos y nosotros mismos atendiendo esa es una parte que que nunca hemos renunciado es decir este en los últimos en estos shows este los últimos 10 segundos del corte son los más importantes de su vida digamos si vos le llegas a dar algo que se secó o que se enfrió el esfuerzo que hiciste para atrás se muere y por lo tanto esa parte nosotros este nunca nunca la tercerizamos ¿no? ay algo de vuelta y se lo voy sorry este entonces la la parte de de hacer de estar allí y cortarlo cocinarlo y cortarlo para nosotros era completamente importante el en esas exposiciones lo que hacíamos era teníamos los palitos ¿no? con los que pinchaba la gente en la tabla y después contábamos los palitos tuvimos jornadas de dos mil personas que probaron la carne y que nos dieron como retorno una genial aceptación pero genial aceptación sobre la sobre la calidad de la carne sobre el gusto nunca lo habían comido y en ese sentido sentimos de que habíamos llegado ese último aspecto de la carne para nosotros era super importante terminábamos destruidos yo creo que comí berenjenas por dos semanas después de de haber estado un día arriba de la carne hacíamos en los en los estacionamientos este dábamos a probar y todo eso nos llevó a pensar de que está les encanta tenemos el mejor producto del mundo somos imbatibles y sin embargo después este empezamos a ver que eso no era suficiente recorríamos empezamos a vender sí y recorríamos nuestros clientes los chefs los dealers que se visten con esas camisas en Miami en cada restaurante que íbamos nos hacían probar nuestra propia carne este y esto es curioso porque en ese momento estaban en plena en plena este crisis de Cheriquia Coli y y entonces en varios restaurantes cuando íbamos le vendíamos la carne veníamos a cenar nos hacían carne picada y cruda así que la mejor combinación si querés si tenés un problema de Cheriquia es como tuviera una pastilla de cianuro ¿no? pero bueno la prolijidad de nuestra carne uruguaya este lo merecía creo que conseguimos y después en eso yo me voy a estirar un poco más en la mesa pero conseguimos el objetivo de que era ser un ítem del menú la carne pasto a un lado el t-bone por otro el porter por otro y la carne pasto como un ítem y allí estamos al precio de la langosta en el consumidor final pero eso lo voy a lo voy a lo voy a contar en la mesa y finalmente digamos esta última etapa ahora sí de éxito total como tomo taxis como como pizza estamos prósperos debido a la exposición y esto que es la repetición de las fotos que obviamente para mí es casi lo único que me salió perfecto y entonces le he dejado ahí mucha matemática para el futuro del Uruguay porque prácticamente todos son matemáticos pero yo quisiera despedirme cerrar esto primero creo que somos unos emprendedores sí somos unos emprendedores todo esto que hicimos era antes que tuviera nombre primero lo hicimos después nos pusieron el nombre y si nos fue relativamente bien yo creo que tiene dos componentes uno que hay que siempre en el emprendedurismo hay decisiones complicadas hay decisiones donde si le erraste son las peores decisiones de tu vida y se le embocaste las mejores pero que no son fáciles de verlas antes en esas encrucijadas Jorge Luis Borges decía en la duda el coraje pero bueno pero eso en el futuro de un emprendedor de ustedes tienen que saber que en algún momento no sé cuándo pero en algún momento van a tener que decidir cosas jodidas como por ejemplo perder lo que recibieron de herencia como en el caso mío la otra es que la constancia yo tengo la teoría de que ningún emprendimiento lleva menos de 10 años estoy convencido que 10 es el número de 10 años para desarrollarse y es mucho más difícil ser constante en eso que ser brillante la idea es buenísima pero la termina en lo constante por eso cierro con esto entre ser constante y no constante puede estar el haber hecho la peor o la mejor decisión de tu vida muchas gracias